Hola a todos y bienvenidos a otro salseo, a otra nueva última hora, porque Leticia es abandonada por su marido, por Felipe VI, también por su hija Leonor, también por su hija pequeña Sofía, pero es posible que hable de Jaime del Burgo mientras esté de Rodríguez, mientras esté ella sola en Zarzuela y es posible, y os voy a traer toda esa información, además de algunas palabras por primera vez en televisión sobre el tema de Leticia y Jaime del Burgo, que viene de la mano de Pilar Eire en la cadena catalana por excelencia, que como ya sabéis no son nada monárquicos y son los únicos que se han alentado a hablar sobre este tema en televisión, y como siempre os lo voy a enseñar, a ver vosotros qué opináis sobre todo esto. Leticia más sola que nunca en Zarzuela, ¿qué tiene previsto hacer en su peor momento y con Felipe fuera? Como os he dicho yo, Felipe se ha ido a un acto institucional, llama bastante la atención que ella solo tenga previsto para esta semana un acto, pero Felipe ha aprovechado para marcharse él solo, algo que como os digo es bastante llamativo. Como todos sabemos, pasan malos tiempos para no solo Leticia, sino Felipe, por esos golpes bajos que está recibiendo la reina consorte por parte de su ex, uno de sus ex, mejor dicho Jaime del Burgo, que ya hace unos meses que ha empezado a contar cositas, a soltar pildoritas, y Leticia pasa muy malos tiempos ahora mismo, creo que los peores de toda su vida, sin olvidarse de esa pérdida que tuvo de su hermana pequeña Erika. Pero podría ser también una versión actual de alguna de las canciones que igual está escuchando en Zarzuela Leticia, quién sabe. Y es que ahora mismo vive con mucho miedo, no solo por si Jaime del Burgo sigue soltando cositas a través de Twitter, sino porque sabe que este año va a haber la luz ese próximo libro de Jaime del Burgo, donde nos dice a todos que va a contar toda la verdad y que no se va a guardar nada, algo que muchos estamos esperando. Cuando está nerviosa por cualquier movimiento que pueda tener Jaime del Burgo y cuando de vez en cuando se le ve con ganas de coger el teléfono o el móvil y empezar a publicar tweets sobre todos los borbones, porque ya sabemos que Jaime del Burgo no va solo contra Leticia, sino sobre toda la casa real, pues está especialmente ahora mismo enfocado en ella y en hacernos ver a todos que lo mejor sería que Felipe abdicara y le pasara la corona a su hija, a Leonor. Y por lo tanto estamos viendo que este próximo año en el que acabamos de entrar, pues promete, no solo por ese libro, sino por muchas otras cosas que pueden suceder. Y vamos a ver cómo va este tema de ese matrimonio entre Felipe y Leticia. Como nos dicen ellos, Leticia lo está pasando muy mal y detrás hay una campaña de Juan Carlos primero contra ella. Esto es lo que dice Pilar Eire, que lo tiene muy claro. Es más, no es la única que piensa así. Ya sabéis que Federico Jiménez Los Santos piensa exactamente igual, pero no solo ahora, sino hace ya unos años que yo os traje un clip donde él habla sobre este tema y creo recordar que es de hace unos 9 años aproximadamente, cuando dice que todas esas cosas que ya en su pasado de Leticia salieron a la luz, venían por parte de su suegro. Según continúa diciendo Pilar Eire en este programa que yo os he dicho de TV3, pues según ella, esta campaña orquestada por Juan Carlos primero es para tapar lo que él mismo ha hecho con aspectos negativos de Leticia. O sea, para tapar lo que él ha hecho, pues está sacando cosas que habría hecho su nuera para que se hable de ella y no de él. A estas alturas nadie duda de la veracidad de estas informaciones. Esto es lo que decía en la revista Semana, Pilar Eire, también lo ha hablado en ese programa de TV3, como os digo, y también en la revista Lecturas y en su canal de YouTube. Tiene muchos sitios donde Pilar Eire pues se explaya hablando de todo lo que opina sobre todos los temas de la casa real. Sobre todo de lo mal que lo estaría pasando ahora mismo Leticia. Y la verdad es que nos guste más o nos guste menos, pues esta es la realidad ahora mismo. No lo debe estar pasando nada bien. A estas alturas nadie duda de esa veracidad de todo lo que se está contando. De hecho, días antes ya verbalizó la palabra Calvario, Pilar Eire, en uno de sus vídeos. Y ella solo ve una salida exitosa para la reina consorte de cara a superar todo lo que le estaba pasando. Su peor momento, como ella nos lo dice, desde que se unió junto a toda la familia de Borbones, cuando comenzó su vida con Felipe. Y lo que tiene que hacer es dar la cara y coger el torno por los cuernos, nunca mejor dicho. Palabras textuales de Pilar Eire sería una actitud inteligente enfrentarse a las cámaras. Ella que tiene tanta facilidad y decir, pues mira, sí, he tenido este momento de debilidad, ha pasado esto, tanto el rey como yo lo hemos olvidado y lo hemos superado, y vamos a intentar tirar del carro. Esto es lo que sí, muchos pensamos que debería hacer, pero está claro que no lo va a hacer. Si no lo hace, o si no le dejan hacerlo, que puede ser, porque igual ella sí quiere, pero no le dejan. O si lo hace, quién sabe, el futuro solo lo sabe ella y Felipe, pero está claro que es bastante oscuro. Sigue diciendo Pilar Eire, gente de la Casa Real, le ha contado a ella, que ella está hundida y que su matrimonio está pasando por momentos muy difíciles, y no cree que el matrimonio de Felipe y Leticia aguante más allá de este año 2024. Por eso os he dicho que es posible que este año en el que acabamos de entrar, pues nos traiga sorpresas. Primero, ese libro de Gémez del Burgo, que ya no es sorpresa porque sabemos que va a salir, a no ser que sea censurado, quién sabe, y quién sabe si también tenemos ese divorcio o cese de la convivencia de los reyes. Ya lo dicen que a perro flaco todos son pulgas. Es un refrán bastante utilizado y ahora mismo es, creo que, el perfecto para Leticia. Y es que al peor momento de Leticia le tenemos que sumar cómo se está riendo Juan Carlos I, ya sabéis, en ese cumpleaños, el 5 de enero, en una fiesta por todo lo alto en Abu Dhabi. Y no solo esa fiesta, sino que además estaba acompañado de muchas personas que sabemos que no soportan a Leticia. Sí, estaba en la distancia, celebrando ese cumpleaños y como se está quedando Leticia más sola que la una, ella sola en Zarzuela, porque además ni siquiera está en la reina emérita, como ya sabéis, que continúa en Grecia, pues ahora mismo no tiene el apoyo de absolutamente nadie. Leonor y Sofía no están, Leonor, como sabéis, está en Zaragoza, Sofía está en el Instituto de Gales y haciendo esa instrucción militar, como ya sabemos, de Leonor y Sofía por su lado, ese bachillerato. Y para terminar de arreglarlo todo, pues Felipe también se ha ido. Ha decidido irse y ha hecho las maletas rumbo a Guatemala. Él solo, no va con Leticia. Es algo que llama mucho la atención y va a asistir a esa toma de posesión del presidente electo César Bernardo Arevalo de León. Como podéis ver, aquí nos ponen un tuit directo desde la Casa Real, donde vemos que el rey está llegando a Guatemala para asistir a esa toma de posesión. Algo que, como os vuelvo a repetir, llama mucho la atención de que vaya él solo. Normalmente este tipo de actos lo suelen hacer los dos, pero en la revista Lecturas hablan de este viaje que hace él solo, diciendo que este viaje pone de manifiesto que doña Leticia se queda completamente sola en casa, o sea, en Zarzuela. Abandonada. Antes, cuando Felipe viajaba sin ella, pues aprovechaba para pasar más tiempo con sus hijas, su gran apoyo, aunque sabemos que ahora no está, o sea, que no tiene ni eso. Y lo más normal es que hubieran viajado los dos juntos porque... ¿por qué no va a ir con él? No sé, es una pregunta que yo me hago, aunque la reina es muy independiente, lo sabemos. Dicen que también es muy familiar y más que lo sería en su peor momento como reina. Pero, ¿qué va a hacer Leticia? Ellos nos dan una respuesta a esta incógnita porque quizá decida reunirse con algunos amigos en Zarzuela, en su casa, o en algún lugar del barrio de Malasaña, que, como ellos nos apuntan, le gusta mucho, o quizá se deje caer en alguna presentación o feria, quién sabe. A pesar de que a lo largo de los años han trascendido algunas salidas sin Felipe, o sea, de ella sola, que la hemos visto en diferentes ocasiones, podría repetir este fin de semana aprovechando que está ella sola en casa. Una vez más, las recurrentes salidas que ha realizado junto a su hermana Telma Ortiz, aunque sabemos que ahora mismo están enfadadas por todo lo que está sucediendo con Jaime del Burgo. Pero en estas fechas es algo que suele hacer. Pero, ¿se producirá? ¿No se producirá? Bueno, pues aquí llegaría un momentazo, primero, de que las hermanas se reúnan, quizá para hablar sobre lo que pasó y lo que está pasando. Pero, claro, si hablan sobre esto, está claro que van a hablar de Jaime del Burgo, como os he dicho yo en el título. Está claro que si quedan, pues hablarán de él principalmente, porque es el nexo de unión entre ellas. O igual no, igual deciden apartar todo eso y hablar de otras cosas. Aunque, claro, para hacer las paces, si están enfadadas, pues lo normal es hablar del conflicto que tienen entre ellas, que es Jaime del Burgo. Ellos nos dicen, desde que regresara a Madrid en el año 2019, la relación entre ellas, entre Telma y Letizia, había sido muy cercana, tanto que era habitual que quedaran a comer en diferentes restaurantes de Madrid. Pero, seguro, que en esta ocasión, si quedan, pues como os he dicho, va a ser para hablar de ese conflicto que tienen entre ellas, con todo lo que está haciendo y dejando de hacer Jaime del Burgo. Pero, ¿creéis que va a ser así? ¿Entendéis ese viaje de Felipe el Solo a Guatemala sin su mujer? ¿Creéis que ella va a aprovechar para quedar con su hermana y solventar ese problema que tienen entre ellas? Me lo podéis dejar en comentarios a ver qué opináis vosotros, si pensáis que no, si pensáis que sí. Espero que os haya gustado el vídeo y, como no, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!